Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil Subtitulado por 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 Jnkoil malo que pagaba esto amigo, ¿es todo esto o por 3? claro, es todo esto o por 3 y si fuera todo eso... es todo esto por 3, por 3 exactamente ay boludo los pinchos los pinchos los 800 doles salio amigo Razor Jack, a ver las Razor Reveal, estos 2.50, 2.50 están trancos estos son... este es tremendo ok, todos tienen que tirarnos muchos collectors acá también, si tira 3 bonus, nos picamos el collector, la C tiene que tocar, la letra C y muchos multis dale petera, dale petera, dale 2 bonus más o una de 1000 dale petera, dale petera, dale petera ay amigo, era un montón era un montón ok, multi, multi o collector, multi o collector, multi o collector collector multi me tira el collector a la última me tira el collector a la última ah... devuelve? me tira un poco sí, sí, sí dale otro, dale otro me guste igual, eh me agrada mucho lo que estoy viendo nos tiene que tocar el bonus el bonus es importantísimo collector ¿con cuánto devuelve entonces? con 0.50? con 1000x? ¿qué salió 500? ah no, con 500x collector 3 bonus se pica? depende del multi que nos tire el bonus todo el mundo gordo por dios amigo, dale tiene que tirar collector está pinchadísima tenés que tirar collector porque si no por dios, por dios, por dios, por dios no, 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 no otro más tirame, dale al menos metíme en el bonus me estás matando no, no me pagó nada por dios, maldito le quiero comprar otro ok, a ver no, random free spins pero... no sé le tira el bonus y acá depende del multi que tiene por 5 se más choto por 20 bien, carajo ¿esto es bueno? ¿lo podemos gamblear o colectarlo? es por 25 yo lo colecteo ok ¿qué? ¿hasta cuánto hay? hasta 100 y pico ah, 100 es una... es una estupidez gracias Panchi por el Prime acá necesitamos algas de mar y cuando se abren las algas de mar excelente, monedas estos son por 25, ¿no? esto paga ¿cuánto paga? estas conexiones pagan tiburones tiburones dorados tiburones dorados paga, 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 paga ¿no puede tirar algas a la izquierda y a la derecha? sí, sí, veo que puede ay, boluda ese tiburón pagaba como coto madafucking coto rosa ¡nooo! ¡topaga, topaga, topaga! ¡topaga! bien devolvió, dale ahora me tenés que tirar monedas tiburones dorados más algas igual verdes no, más algas, ¿no? ¿no puede tirar más algas? es como que te tira un retrieve más algas, petera más algas, petera igual ya hay boludo, pero tirame, larga, peterita ok, salgo una banda esto salgo una banda empieza a bajar todas las win por 33 también monedas ahi tiene que gritear las monedas amigo monedas las monedas son la mierda bien mero que paga esta mierda mero que paga esta mierda 35$ esta conexión en diagonal amigo de 3 algas ok wey me topo un montón esto no se si es top symbol este si pero linea de 3 si bien bien boludo monedas algas y monedas monedas son de verga algas monedas están muy pinchadas amigo line igual 640 gol moneda estoy para que no mate igual si estoy para que me de 20 mil tirada mas el x40 esta piquete mal esta por 40 es un montón me voy a salir por la sub no me tiras monedita no me tiras monedita esta muy billique algas acá arriba si si no 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 bueno que pagan las anclas amigo que para la pantalla un ancla por 43$ imaginate lo que te paga algas agas 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 bien igual pago viven ese misteri si yo no creo no confiaría le compraría uno abajo si le compramos ese todo por lenta fue ahí esta linco aca viste yo vi una win viste la win del que pone 30$ y tira 5 bolas y le caen el x1000 y hace tres palos de dólar y está por 9 por 2 por 4, por 2 acá toca el por 1000 y son 2000 dólares tenemos 129, le voy a dar hasta 1100 acá solo el chat hay que mirar el balance ustedes solo miren el balance porque no van a ver a la bolita acá no es que va a aparecer mirá 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 conchuda ¿a dónde vas? esa no toca 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 esta no hizo la misma verga de vuelta dale toca santutu santutu toca santutu en el por 1000 villera toca toca esto es lo mismo con esta cámara mirá 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 no haces mirá 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 ¿a dónde rebotás? tengo que tocar yo correte parece coco en el boliche boludo corre si si sí coco en el boliche pero mira esto también te lo haré boludo ¿a dónde van amigo? están acá y hacen permiso y se van por el medio vengo estrategias de dice steak para quien no nos interesa pisis chorro chorro de mierda qué estrategia ladrón no hay estrategia para eso dejá de vender curso la concha de tu madre dame un por mil 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 a ver te digo las bolas gordo tres bolas eh fiera a ver las bolas del peronito si tengo los huevos grandes por algo gordo si ve como te como la verga si tiene un por mil no fiera no se ve como demasiado el partido político kirchnerista te lo tiro te lo tiro ¿querés que te diga cuál es? ¿posta? viva masa correte que te voy a enseñar te voy a enseñar cómo es mirá esto ocho doles uno dos tres cuatro cinco no carla ocho doles son ocho acá sí uno dos tres cuatro mil que bellica no veo última bola ¿es esta? ¿a dónde va? para allá ¿a dónde va? ok nos fuimos nos fuimos andá andá otra otro día más en la oficina señores y señores permiso pero tengo pero tengo laburo que hacer tiene cara de que este vuelve de repartir las cartas y le pega a la mujer cien por ciento son locos en la cabeza pero ¡hey! respetos no 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 FUNDAY! 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 ¿Sabes cuántas veces volví yo con esta plata? Ay, tuto... 500 lucas eran al virtual shake, cerrá el orto! Me gusta que me des 6 bets Ahora tirame un 5 Si, full espiteables No tengo plata Te fuiste Te fuiste, 10-10 10-10 16-26 22 Gimnasia rima de la plata Chupame la verga Nos gancharon el orto, Tutu Qué paja, amigo, qué paja 5.000 dólares en el ojete nos lo metimos Uy, todo en la cola No, 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 nos cogió mal Sí, automático ¿Dónde se va esa pelota, amigo? ¿Por qué nunca nos pasa, tío? ¿Dónde tiene que andar? Es una puta big web, boludo ¿5? Sí ¡A 26! Amigo, flasheé que había 50.000 dólares Amigo Amigo, no te lo puedo creer Amigo, no te lo puedo creer No sé, de mi cabeza hay 50.000 dólares en el ojete ¡Aca! ¡No! ¿Por qué no pueden tirarlas acá las pelotas? Tipo, que caigan así derecho acá Porque creo que serían... No, vos decísle, wow Yo le digo, una fortuna ¿A que así no, no? 26, mete ahí Dale, petera, dale, petera ¡Mirá! ¡No! ¡La viste, la viste! ¡Mirá de esa! ¡Qué adicto a esto que soy, eh! Mantiene el plinko Podemos hacer dos horas de plinko No te lo puedo creer, boludo 9 ¡Tirate, un por mil! Un por 130, aunque sea, ¿no? Un par de unas para un bono Claro, 26 de última ¿Y el medium, cómo es? 100x max, no, la pinchada ¡Por 130! ¡Listo, tenemos un bono, tenemos un bono! Sí, señor ¿Wanted? Sí Sí, sí, Wanted Ok, ok No vayamos a volver, Coco Porque hago un backflip en este instante Que no vuelva, eh No vayamos a volver, Coco Porque el backflip que hago ahora yo El backflip que hago ahora yo, Coco No, en las últimas In the last one ¡Qué mala! ¡Qué mal!